El Instituto Nacional Electoral cuenta con las herramientas necesarias para hacer frente al reto que representan los comicios del 2018, que además de ser los más grandes, serán los más complejos de la historia, afirmó el consejero presidente Lorenzo Córdoba. En este contexto van a existir presiones de muy diversa índole y creo que frente a esas presiones los órganos electorales tenemos un desafío histórico que es actuar permanentemente con total autonomía, refrendar nuestra vocación de independencia frente a los actores políticos, frente a los gobiernos federal, locales y municipales y generar las condiciones para que en esta ocasión, como ha venido ocurriendo, sean los ciudadanos los que decían su futuro político. El funcionario señaló que se cuenta con los mecanismos para verificar el gasto que por ley deben reportar todos los contendientes, incluido el que hagan a través de las redes sociales, de lo contrario serán sancionados. Sobre el uso de redes sociales durante las campañas y la falta de regulación de las mismas, el titular del INE consideró que si bien no se debe sobreactuar ante ellas, lo cierto es que el instituto se mantendrá atento al uso que dará cada contendiente. Frente a la irrupción que las redes sociales han tenido en la vida democrática, lo que sí como autoridades electorales tenemos que desplegar es una capacidad explicativa inédita, tenemos que aclarar sobre todo porque las redes sociales son un campo fértil, un caldo de cultivo fértil para que noticias falsas proliferen, en fin, se difundan, una capacidad insisto para poder, tenemos que desarrollar una capacidad como nunca antes para explicar el proceso electoral y sobre todo enfatizar en medio de una sociedad en la que la desconfianza como en este mismo espacio se ha planteado. Sobre posibles modificaciones a la ley consideró que no es el momento oportuno y dijo que es responsabilidad de todos ir construyendo el mejor contexto orientado para que las elecciones se lleven a cabo. La ley no se puede modificar y si se intenta modificar la ley hoy, soy muy enfático, se va a violar la constitución. La constitución prohíbe que haya modificaciones legales. En los 90 días previos al arranque del proceso electoral y por lo tanto, dado que el proceso electoral arrancó hace dos meses, no existen ya condiciones constitucionales para que haya una modificación legal. Con información de Guadalupe Vallejo e imágenes de Enrique Rivera, Notimex.